Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, allá afuera hay miles de cosas sorprendentes que muchas veces pasan por encima de nosotros y ni cuenta nos damos, pero hoy eres afortunado porque conocerás del cometa más brillante que se acerca a la Tierra. La naturaleza nos proporciona fenómenos naturales del cielo que solo se ven una vez en la vida. Estamos hablando del cometa Leonard, que se acerca a la Tierra e iluminará nuestros cielos. ¿Pero cómo y cuándo podré verlo? Bien, este cometa es uno de los más esperados por los expertos. Lo más alucinante es que fue descubierto recientemente el 3 de enero del 2021, tan solo este año. Fue descubierto en el observatorio Mount Limon en Arizona, Estados Unidos. Los astrónomos informaron que las imágenes del descubrimiento mostraban una cola para el cometa. Esto sugiere que podemos ver una bonita cola a medida que el cometa Leonard se acerca a la Tierra y al Sol. Actualmente se encuentra entre las órbitas de Marte y la Tierra, aproximándose a nuestro planeta y alcanzaremos a verlo entre diciembre y enero. Los expertos estiman que el cometa se acercará a Venus el 18 de diciembre. Pasará relativamente cerca y en nuestro planeta Tierra pasará lo máximo cercano posible el 12 de diciembre del 2021. Confirmó la NASA que se verá a las 13 horas 54 minutos tiempo universal. Expertos han confirmado que, aunque en su punto más brillante el cometa estará cerca del horizonte, aún podríamos obtener muy buenas vistas usando binoculares durante los días previos al acercamiento más cercano a la Tierra. A principios de diciembre del 2021. No te lo pierdas como te perdiste en la grandiosa luna de sangre. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.